¿Cuáles son las ciudades del mundo más amigables con los ciclistas? Lo que indican los indicadores. Askmen.com, un portal dedicado a las encuestas a nivel mundial, acaba de publicar un listado en donde Amsterdam, la capital holandesa, es la ciudad más amigable con quienes montan en bicicleta. El segundo lugar es para Copenhague, capital de Dinamarca, y el tercero para Bogotá. El cuarto, quinto y sexto los ocupan Curitiba en Brasil, Montreal en Canadá y Portland en los Estados Unidos. Esto indica que Bogotá es la ciudad en Latinoamérica que más respeta a los ciclistas. Esto es lo que indican los indicadores.